Atención, Jennifer Mojica dejará de ser la ministra de Agricultura de Gustavo Petro. La reemplazará Marta Carvajalín. Es el tercer cambio que anuncia el presidente Petro de Remensón que comenzó este fin de semana. El Remensón en el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro continúa. Esta vez, la salida confirmada es la de Jennifer Mojica, ministra de Agricultura. Agradezco a la doctora Jennifer Mojica su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos del asadón sabrán querer la mujer que los acompañó, confirmó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. En 22 meses de gobierno, este es el tercer cambio en la cartera de Agricultura. El reemplazo de Mojica llegará Marta Carvajalín. Ella impulsará la reforma agraria y un campo productivo con justicia social, indicó Petro sobre la nueva ministra. El Remensón ministerial ya había sido anunciado por el propio presidente. La salida de Mojica se suma a la de Néstor Osuna, de Justicia, y a Luis Fernando Velasco en interior. También podrían venir cambios en el Ministerio de Educación y Vivienda. De Marta Carvajalino, la nueva ministra, se sabe que es especialista en derecho constitucional y mágister en derecho de la Universidad Nacional. Tiene experiencia en el manejo del derecho agrario, ambiental, en la resolución de conflictos territoriales y en ordenamiento rural. La nueva cabeza de la agricultura también fue consultora en temas agrarios y ambientales en Bogotá. Trabajó en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en el Ministerio de Ambiente, en parques nacionales y en agencias de cooperación internacional como la FAO. Además, se ha desempeñado como procuradora judicial agraria y ambiental y fue viceministra de desarrollo rural entre junio de 2023 y enero de 2024. La ministra en saliente enfrentó crisis como desplome en los precios del café. Incluso el presidente Petro le reclamó en público por la situación. Hemos vivido del café dos siglos más y menos un siglo. ¿Dónde vendíamos el café? A Estados Unidos y Europa. Éramos el segundo productor mundial y hoy somos el quinto y nos va a pasar Etiopía y la ministra de Agricultura no se pone las pilas. Había dicho Petro en enero pasado. El último traspié se registró el 17 de junio cuando la Procuraduría entregó un informe en el que hizo varias advertencias por posibles irregularidades en la compra de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras para la Reforma Agraria. El informe indicaba que estarían en riesgo cerca de 136 mil 911 millones de pesos por presuntas irregularidades administrativas en la compra de al menos 288 predios. La ministra saliente sin embargo logró acompañar en el Congreso proyectos claves como la jurisdicción agraria, un compromiso que estaba en el acuerdo de paz y que pretende llevar la resolución de conflictos a los territorios rurales. Al ministerio ahora le corresponderá continuar con la implementación de la reforma agraria, un mecanismo que busca articular distintas instituciones del gobierno para llevar ciencia, tecnología, servicios básicos, créditos y estímulos económicos a las poblaciones rurales del país.